Comenzamos por el primer mito, Napoleón era muy bajito y la respuesta de este mito es que... Es falso. Napoleón no era un retaco, lo siento, seguro registros, Napoleón, ojo, medía unos 69 centímetros. Una altura media para la época. Ah, para la época es alto incluso. Yo creo que está bien. Jugó de pivot en el colegio. Lo que pasa es que le gustaba posar junto a los soldados más altos del ejército, supongo que como para dar miedo, en plan con los malotes, entonces él parecía como más pequeño. Le pasa a mi perro. Es porque los otros eran muy grandes. Ah, pues puede ser, puede ser, sí. Yo una vez, cuando fui a Versalles, las camas son enanas y yo dije, pero eran muy bajitos, ¿no? Y me dijo, no, es que dormían recostados. Dije, ah, dormían recostados porque cenaban tanto que si no les daba ardor. ¿Qué me dijo? Los otros dormían así, echando paluegos. Venga, mito 2. Vamos a por este que me gusta. Napoleón tenía problemas gastrointestinales, qué maravilloso, y por eso siempre sale retratado con una mano en la tripa. Pero un momento, ¿este mito de dónde lo ven saca? Se lo han inventado los guionistas. Por favor, pero esto quién lo ha dicho. Gordy, cuando tienes ardor de estómago, te presiona, te duele menos. Eso sí, hombre, puede ser, claro, por el reflujo. Ah, venga. Anda, pues igual era uno de los que viste en Versailles. Pero se la sacaría para el cuadro, por lo menos, ¿no? A ver, ¿tú quieres saber la respuesta o no? Que era maestro Reiki. Venga, vamos a desvelarla. Ese mito es falso. En realidad, esta pose era una convención social de la época, según la cual todo hombre de bien, o sea, buena educación y demás, debía posar así. Muchos otros personajes lo hicieron antes, no era el único. Sí, sí. Parece que esté amenazando, ¿no? Como en el padrino ahí. A partir de ahora me voy a hacer las fotos en Instagram así. ¿Qué tal queda? Pues bastante bien. Queda muy bien. Queda muy bien. O sea, parece que te las estás sujetando. Sí, también. Igual un poco más abajo la mano. Claro, si pones la otra también, pues parece un homenaje a Mare Teresa Campos. A ver, es una nueva pose. Vale. Valeria, mito 3. Napoleón y Josefina vivieron una gran historia de amor. La respuesta es falso, falsísimo. Mucho. Mirad, ¿veis? No me lo he inventado, lo pone. Su matrimonio duró 13 años, sí, pero solo hubo auténtico amor muy al principio. Rápidamente, él fue perdiendo interés por ella y ella, a su vez, le correspondió con múltiples infidelidades. Sí, sí. Eso pasa en esa época y en esta reunión. Hemos visto aquí escenas de la primera cita de Tinder que tuvieron, ¿eh? Sí. Por eso llevaba siempre, si os acordáis, ¿no? El Bicornio, para taparse los correcidos. Bueno, sé, Josefina no era tan fina, ¿eh? Por lo que hemos visto ahí. Berta. Venga, vamos con el cuarto mito. Napoleón murió envenenado por los ingleses. Y la respuesta es... ¡Es falso! Todo es mentira. Sí, todo es mentira. Con el tiempo se ha sabido que la pintura de las habitaciones de su casa en el destierro de la isla de Santa Elena contenía un pigmento a base de arsénico. De ahí, los restos de veneno en su cadáver y en los de otros empleados de la casa que murieron igual. Este dato me parece... Pues esto, yo no lo entiendo. O sea, pintaban con arsénico. No, es que hay que ver a quién se contrata, ¿eh? Hombre, claro. Para hacer reformas en casa. Lo barato sale, claro. Hombre, tan mala era la comida que de postre chupaban las paredes, ¿verdad? Hombre, ¿y lo digo yo? Digo yo, o quitaban el polvo, así, o vete tú a saber. O vete tú a saber. El tufo, no, pero el tufo ya te puede dejar... Sí, o Josefina ahí se ponía en la pared, ¿no? Es que a saber lo que hacían contra la pared... Vale, sí.